¡Suscríbete al canal! 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 Y posteriormente da aviso al 911 para que se active el código rojo, lo que provoca que no se logre detenar a los responsables. Sobre esa base hay operativos por parte de los tres niveles de gobierno, específicamente en esa área por parte de elementos de policía municipal y policía del estado en sus vertientes de fuerzas de reacción, proximidad social y policía investigadora. Se ha estado cubriendo el área. Desgraciadamente nos topamos con esta problemática de la denuncia, que no es directamente al 911 por los directamente agraviados, sino a través de terceras personas. Así es, el llamado entra directamente a la central de alarmas y una vez que la central de alarmas corrobora la información es que da aviso a la autoridad. Entonces esto permite al delincuente sustraerse de la acción de la justicia, pero bueno, pues ya se ha estado en contacto con autoridades del sistema de emergencias, con autoridades de seguridad pública y de las policías para revertir este fenómeno. Con imágenes de Manuel Martínez para Superchannel 12, Armando Valdés. Pues ahí están, son siete y lo que se espera de las autoridades es que puedan dar con los responsables de estos asaltos que tienen la misma, el mismo modo de operación. Estos comercios cuentan con cámaras de vigilancia, ojalá que puedan pues dar con estas personas, porque mientras se sientan seguras de que nadie les hace nada, de que pues no los van a atrapar y no va a haber ninguna consecuencia a los delitos que están cometiendo, ya van siete, pues seguirán tomando más confianza y probablemente se vuelvan los asaltos más constantes y más violentos. Entonces las autoridades tienen que ponerse de acuerdo, la policía preventiva, le toca prevenir a los comerciantes pues hacer su parte también con el tema de la seguridad y a la Procuraduría o la Policía Investigadora, de ellos esperamos el mayor trabajo porque les toca investigar y detener a los responsables. Y bueno, nuevamente un autobús de transporte público se vio involucrado en un accidente al no respetar el reglamento de tránsito. El conductor de un microbus de pasajeros, Jorge Salinas, protagonizó un accidente vial al no ceder derecho de vía, el libramiento Armando Treviño y el libramiento Pérez Treviño. Debido al accidente vial resultó afectada Claudia Ortega Juárez. La oficial de policía, María Gamboa, informa sobre la situación. Sí, aquí en Bolívar Armando Tramiño y Pérez Treviño. ¿Quiénes participan? Un camión de Ibarra, Mercedes Benz y un Chevrolet Cavalier. ¿Quiénes son los conductores? El señor Jorge Salinas Torres y la señorita Claudia Ortega Juárez. ¿Cómo se registra el accidente? Por no respetar el alto. ¿El probable responsable de tal cosa? Ibarra, aparentemente. ¿Van a ser consignados? Así es, será consignado allá para asuntos viales, para tomar. Nada más leve. Con imágenes e información para Super Channel 12, Armando Valdés. Y bueno, más información. Otro accidente se registró y es que hemos tenido un día lluvioso, el pavimento está muy resbaladizo, a veces vamos muy rápido, en otras ocasiones vamos distraídos, en otras ocasiones alguien más va distraído y provoca el impacto, provoca chocarnos. Estos accidentes son en cuestión de segundos, hay que ir enfocados en lo que estamos haciendo. Pero bueno, este accidente se registró en Fausto Zeta Martínez y Mendoza Berrueto. La oficial de policía, Verónica Romero, informó sobre el choque que se registró en el liceo Mendoza Berrueto y el libramiento Zeta Martínez. Como probable responsable del accidente fue señalado Fernando Ávila Ovillán, conductor de una Dodge Ram. Debido al accidente resultó afectado Eduardo Reina, conductor de una Pickup Ford Ranger. Aquí en Mendoza Berrueto. ¿Cuál es la información? La troca aquí, color azul, el conductor es la persona responsable, venía de Sur a Norte. El señor se llama Fernando Ávila Ovilla, originario de aquí de Piedras Negras y la troquita roja es de Luis Eduardo Reina Jiménez, él venía de Poniente Oriente. Así es, ya tenía el semáforo en verde y es impactado. ¿No hay lesionados? Ni un lesionado hasta ahorita, todo bien. Con imágenes e información para Super Channel 12, Armando Valdés. Bueno, cuando uno piensa que los políticos tienen un punto al que llegan en sus atracos, en sus sinvergüenzadas, por decirlo menos, pues nos sorprenden cada día más. Es el caso de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz y es que ese sujeto, ese que tiene usted en pantalla es Javier Duarte. El actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes, reveló que el sector salud estatal aplicó quimioterapias falsas a niños con cáncer durante el gobierno de Javier Duarte. Miguel Ángel Llunes, gobernador de Veracruz, reveló que durante la administración priista de Javier Duarte, el sector salud de la entidad aplicó quimioterapias falsas a niños enfermos con diversos tipos de cáncer. En conferencia de prensa, el mandatario no ofreció detalles sobre el número de menores afectados, pero detalló que los niños solo recibían dosis de agua destilada en lugar del medicamento prescrito para combatir la enfermedad. Tenemos el resultado de un laboratorio que señaló que el medicamento que se administraba a niños, una quimioterapia que se administraba a niños, no era realmente medicamento, sino era un compuesto inerte, era agua destilada, dijo Miguel Ángel Llunes. No informó el nombre de los funcionarios del equipo de Duarte responsables de los hechos, tras explicar que las investigaciones aún se encuentran en proceso. Esto nos parece realmente un pecado brutal, un atentado contra la vida de los niños y se está terminando de analizar y en su momento se presentarán las denuncias, explicó Miguel Ángel Llunes. Pues ahí está, cuando uno piensa que ya no se puede sorprender más por las acciones de estos seres miserables, pues resulta que nos siguen sorprendiendo y es que dar quimioterapias falsas a niños en Veracruz, ojalá que pronto este hombre pague ante la justicia lo que ha hecho a los veracruzanos. Pero bueno, ahí está la información 817, una pausa y volvemos con más. ¿Por qué subió la gasolina? Porque en todo el mundo subió el precio del petróleo que se paga en dólares y el dólar también subió. Eso nos afecta porque importamos más de la mitad de la gasolina que consumimos. Mantener el precio anterior costaría 200 mil millones de pesos. Para pagarlo tendríamos que recortar programas sociales o subir impuestos o endeudarnos. Por eso, la decisión más responsable es pagar por la gasolina lo que cuesta. Infórmate en www.gov.mx, diagonal apertura gasolinas. Gobierno de la República. Distribuidora Yuli le ofrece productos profesionales de belleza para peluquerías, estéticas, salas de belleza, amayoreo y menudeo y público en general. Distribuidora autorizado de Line 2G Cosmetics. Distribuidora Yuli le desea a usted y a su familia una feliz Navidad y un bendecido Año Nuevo. Porque el mundo necesita la voz de nuestra madre. Conviértete en su mensajero. Si estás ahí, si abres tu corazón, anda, ve y haz lo que esté de tu parte. En oración y en acciones, comparte el amor de María. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adelante, Eliazar, buenas noches. ¿Qué tal, Daniela? Muy buenas noches. Efectivamente, eran cerca de las 7 de la tarde cuando personal de esta tienda localizada sobre la calle Vib, Bueno, pues se enfrentó a una mujer después de que la sorprendieran tratando de salir del negocio, pues llevándose sin querer o sin tener la menor intención de pagar su importe. Eran diversos objetos no especificados por parte de quienes nos brindó la información. Pero, pues sí, esta mujer relativamente joven, bueno, pues fue confrontada por una mujer, una empleada inicialmente por ella y posteriormente por varios de sus compañeros hasta que finalmente, pues lograron someterla. Llevó a la policía y la pusieron bajo arresto durante el proceso de retención de esta persona. Bueno, pues hubo por allí algunos destrozos, mercancía derribada, como podemos observar en las imágenes. Y bueno, obviamente esto formará parte de los posibles cargos que enfrente de esta persona, aparte del de intento de roboya, fue detenida y, bueno, transportada a la cárcel pública, a la cárcel municipal, para, pues que un juez vea su caso y le formule los cargos y por ende le imponga la fianza correspondiente en caso de que así, de que así lo estime la autoridad judicial. Y a un caso muy bochornoso que ocurrió, evidentemente en la presencia de, pues además de los clientes, pues el personal laboral que les atienda la llena. Muy bien, Eliazar, muchísimas gracias por la información. Al contrario, buenas noches. Gracias, buenas noches. Pues ahí está esto que sucedió hace unos momentos por allá en la ciudad de Igualpa. También allá, con diversas lesiones en el cuerpo, resultó un trailero y es que se salió del camino, iba por la carretera 277 a Del Río, terminó en un arroyo. Un trailero resultó con lesiones no graves luego de protagonizar una aparatosa salida de camino cuando viajaba de la ciudad de Del Río a Igualpa. El vehículo terminó adentro de un arroyo. El accidente se registró al mediodía de este martes en la carretera 277 al norte entre las comunidades del Quemado y Normandy, Texas. Y el hecho originó la activación de unidades del Sheriff de Seguridad Pública Estatal y de la Patrulla Fronteriza. Aunque la autoridad no había dado a conocer lo que provocó el accidente, dedujeron que el trailero no pudo controlar la velocidad de la pesada unidad y debido a lo mojado del pavimento, al maniobrar para mantener la trayectoria, terminó afuera de la cinta asfáltica y finalmente en el arroyo. El vehículo es propiedad de la empresa de mensajería FedEx, que tuvo que ser retirado por una grúa de máximo tonelaje luego de varias horas de maniobras. No fue necesario cerrar la carretera ya que el accidente no obstruyó ningún carril y las patrullas permanecieron a un costado del camino en espera de que fuera retirado del lugar. Oficiales de Seguridad Pública del Estado son quienes se encargarían de hacer las investigaciones correspondientes del caso, informó el Sheriff Don Smerber. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. Y bueno, un cliente despistado reportó como robado su vehículo. Lo que pasa es que lo dejó estacionado fuera de una tienda y en el mall de Eagle Pass. Salió y probablemente no se acordó de dónde lo había dejado. No lo vio y lo reportó a las autoridades como robado. El reporte de robo de un auto en el exterior de la tienda JCPenney provocó la intervención de agentes de la policía, quienes luego de conocer la versión del demandante, establecieron que se trató de un descuido y es que no recordaba dónde lo dejó estacionado. El auto en mención es un Nissan CRB 2003 color gris, el cual antes de rastrearlo e ingresarlo al sistema como robado, fue localizado por el propietario luego de que se acordó en qué zona lo había dejado estacionado. Sin embargo, la policía mantenía en su informe de novedades el citado vehículo como robado y no se había tenido declaración por parte del vocero Humberto Garza para corroborar o descartar el hurto. Para Superchannel 12, Elia Saribarra. Bueno, en más noticias le comento lo siguiente y es que el municipio está preparando ya la firma de convenios con empresas de la localidad para beneficiar a los trabajadores y que todos cuenten con el seguro contra desastres naturales. Al menos 12 diversas empresas de la localidad estarían participando en el presente año en el pago del impuesto predial de sus trabajadores con descuentos a través de la nómina mediante el programa Presidencia en tu Empresa. Elsa Evangelina Mireles González, directora de Desarrollo Económico y Turismo Municipal, informó lo anterior y agregó que se sostienen pláticas con más empresas para ingresar a dicho programa. Destacó que ello representa una gran ventaja para los trabajadores, ya que además de las facilidades que representa el pago en parcialidades del gravamen, pueden acceder al seguro gratis contra contingencias. Mireles González detalló que los convenios podrían empezar a firmarse en los siguientes días para poder programar la calendarización del módulo y el cual se mantiene en la empresa por algunos días. Es una oportunidad muy buena que las empresas tienen en el sentido de que pueden apoyar a sus empleados descontándoles su pago del predial. Como tú sabes, en enero hay un 15% de descuento, en febrero hay un 10%. Y bueno, lo que nosotros hacemos es obtener el listado de los trabajadores. Posteriormente canalizamos esta información en el área de Catastro. Catastro genera los saldos. Y bueno, esa es la forma en la que hemos venido operando. Es un programa de beneficio, porque las empresas ayudan a sus empleados. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. 8 con 26 minutos en más noticias. Déjeme decirle que Brandon Scott Taylor fue detenido luego de intentar robar poco más de 700 dólares también de la tienda Walmart. Un hombre que quiso robar mercancía de la tienda Walmart fue puesto bajo custodia por agente de seguridad del lugar y posteriormente arrestado por la policía, quien lo transportó a la cárcel, donde además del cargo de robo, le recordaron que era buscado por un juez mediante dos órdenes de aprehensión. El sospechoso, identificado como Brandon Scott Taylor, de 25 años de edad, intentaba salir del negocio señalado, llevándose alrededor de 26 diversos objetos, cuyo costo fue valuado en 733 dólares. Cuando se llevaba a cabo su proceso ante la autoridad, descubrieron en el sistema que contaba con dos órdenes de arresto en la corte municipal de esta ciudad por un adeudo de 607 dólares. Además, cuando se le realizaba una inspección en sus vestimentas, le hallaron en su poder pastilla de uso controlado. Por lo anterior, un juez de paz fue llamado para que se encargara de magistrarlo, imponiéndole una fianza de 2.500 dólares, para finalmente ser transportado a la cárcel del condado. Para Superchannel 12, Elia Saribarra. Y bueno, Raúl Calvillo, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Piedras Negras, dijo que no habrá cacería contra autos que no tengan placas, que no sean, vaya, autos chocolates, aquellos que no tienen placas regularizadas. No habrá cacería, dijo Raúl Calvillo. A diferencia del año pasado, en el que desde los primeros días de enero, elementos de Fuerza Coahuila, apoyados por personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realizaron una serie de operativos para detener unidades que circularan sin placas, hasta el momento no existe ninguna indicación de llevarlos a cabo. Así lo señaló el delegado de la dependencia, Raúl Calvillo Espinosa, quien no descartó que sean oficiales de esta corporación, quienes durante sus recorridos de vigilancia puedan detener a unidades que sorprendan en esta condición. De momento no nos hemos recibido ninguna instrucción, sin embargo nosotros vamos a hacer un operativo hormiga, como le comentamos. Lo vamos a hacer ahí por ciertas avenidas, calles, y si detectamos vehículos que no traen placas, los vamos a detener. ¿Están apoyados por qué otra dependencia? Pues vamos a ser apoyados por Fuerza Coahuila o por Policía Municipal de aquí de Piedras Negras. ¿Se estima que ya sean pocos los vehículos que están circulando sin placas, después de ver las sanciones que se les aplican? Sí, es mínimo. Estamos considerando que el 2016 fue un repunte en cuanto a plaqueo y es mínimo la gente que anda con vehículos sin placas. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. El delegado estatal de Liste aseguró que la remodelación de la clínica estará lista, debe estar terminada para el mes de agosto, esto luego de constantes manifestaciones por el retraso en los trabajos. Tras una nueva reunión con la mayor parte de la base trabajadora de la clínica hospital de Liste, el delegado estatal de ese instituto, Sebastián Cepeda Contreras, aseguró que la dirección general ya liberó 42 millones de pesos para la terminación de las etapas 2 y 3 de la ampliación y construcción de la unidad, lo que evitará atrasos como el de meses anteriores. Ya están apurándose, mire, aquí el doctor Popes estuvo presente ahorita con nosotros y podemos constatar que se está haciendo en etapas. La etapa 2, que es la que tenía que terminar en 31 de diciembre, lleva un retraso de aproximadamente 2, 3 semanas, pero es evidente el cambio de que ha mejorado. Y en forma simultánea, y esto no lo comentamos, la etapa 3 estaba programada para iniciar una vez que terminara la 2, pero se inició antes. Entonces, por eso también va a ir muy bien. Yo creo que debe estar finalizado pues relativamente pronto. ¿Cuál es el presupuesto con el que se cuenta el delegado por estas etapas? El presupuesto total fue de 42 millones de pesos en lo que es la remodelación de las etapas 2 y 3. ¿Ya están liberados? Ya están liberados y asegurados al 100%. Ya no hay pretexto de que el proveedor diga que no se le ha pagado. Ya tiene todo el apoyo por parte de la dirección de administración para poder recibir el recurso y poder terminar la obra lo más pronto posible. Cepeda Contreras aseguró que ante las quejas de los mismos trabajadores por maltrato que reciben en la Clínica México, donde se atiende provisionalmente a los derechohabientes, se dialogará con los directivos para frenar este tipo de conducta, al tiempo que reconoció que es comprensible el que los trabajadores se manifiesten ante los retrasos en la obra. Yo espero que en las próximas dos, tres semanas podamos ya inclusive estar atendiendo a algunos de nuestros pacientes aquí en el hospital. ¿A qué atribuye, delegado, estos brotos de inconformidad de los trabajadores? Porque ya son frecuentes las manifestaciones. Yo creo que es evidente y es totalmente comprensible que haya estas situaciones de inconformidad, porque ha habido retraso en la entrega de las obras. Sin embargo, les explicamos la razón por la cual se había sucedido esto. Me parece que queda claro, ¿verdad?, el motivo por el cual se retrasó. Y en verdad, usted lo puede ver, todos salimos. Pues son las situaciones que el proveedor que estaba anteriormente ya no cumplió con el contrato. Con imagen y edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Es momento de una pausa, será muy breve y enseguida volvemos con más noticias. ¡Suscríbete al canal! No te quedes fuera. Si cumpliste 18, es momento de sacar tu INE y participar en las decisiones del país. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Porque en ABA Juntos Hacemos Más, te invitamos a que aproveches el 15% de descuento en el pago de tu impuesto predial 2017. Las cajas de la tesorería están abiertas de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes y sábados y domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. En la Presidencia Municipal y en la Delegación Becarranza, aprovecha el 15% de descuento solo en enero. En el pago del impuesto predial 2017. En ABA Juntos Hacemos Más. Lo que pasa aquí, alguien tiene que contarlo. Por eso en el INEGI trabajamos todos los días para mantener la información actualizada. INEGI. Conociendo México. La grandeza de Coahuila no solo radica en su extensión de tierra, también en su extraordinaria diversidad de culturas, tradiciones, escenarios naturales y arquitectónicos. Ven y visite los pueblos mágicos de Coahuila. Coahuila Turismo. Viajemos todos por México. México. Vívelo para creerlo. Tenemos más noticias en esta noche, comentarle lo siguiente. Y es que el alcalde Fernando Purón informó que van a licitar a finales del mes el puente sobre el Boulevard República. El Cabildo hoy, durante la sesión de esta tarde, aprobó también algunos estímulos fiscales. El Cabildo autorizó al presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston, recibir una aportación por parte de Ferromex para el proyecto del puente vehicular sobre el Boulevard República, mismo que será licitado en la segunda quincena del presente mes. El ediligro petense destacó que se trata de un proyecto ambicioso que implica una millonaria inversión que aún no ha sido cuantificada, pero que se estima en cerca de 100 millones de pesos, obra que además se desarrollaría en dos años. Estableció que la aportación de Ferromex es por 20 millones de pesos y servirá como anticipo para la empresa que gane la licitación, mientras que el resto de la inversión sería a través de diversos fondos y mezcla de recursos. Avanzando en ese tema, el día de hoy martes, en nuestra sesión ordinaria de Cabildo, propusimos un punto de acuerdo donde presentamos el anteproyecto de la construcción del puente vehicular del Boulevard República con algunas de sus características principales, que tiene un valor aproximado de 100 millones de pesos, más o menos. Eso se sabrá cuando se licite la obra, así a grosso modo. En la sesión de Cabildo también fueron aprobados los estímulos fiscales anunciados el domingo por el alcalde, la compra anticipada de gasolina a 10 empresarios del ramo, así como los nombramientos de Guillermo Ruiz en el DIF y de Elías García en la Contraloría. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Ocho ya con 36 minutos. Y bueno, luego de que el Partido Acción Nacional en Coahuila diera a conocer quién será su candidato a la gubernatura, hablando del ex senador Guillermo Anaya, el senador con licencia, Luis Fernando Salazar, quien también quería esta candidatura, fijó su postura y llamó traidor al presidente del PAN a nivel nacional, Ricardo Anaya. ¿Qué sucedió durante el proceso de selección del candidato a gobernador de Coahuila por parte del PAN? El presidente Ricardo Anaya traicionó mi confianza porque me invitó y acudí de buena fe a lo que sería un método innovador para designar el candidato al gobierno del estado de Coahuila, que resultó un fiasco por tres fallas fundamentales. Primero, rasuraron todas las preguntas de la encuesta que revelarían aspectos negativos de los aspirantes. Segundo, se autorizó un método de evaluación que hizo un aspirante apócrifo que ni siquiera compitió. Tercero, se registraron para la encuesta aspirantes apócrifos, inelegibles, porque no se separaron de su cargo y lo anterior diluyó el resultado de la encuesta. Descubrí estas tres faltas a unos pocos días que se tomara la decisión y lo hice del conocimiento público. Pedí que lo resolvieran y lo corrigieran, y no lo quiso hacer. Por esta ilegalidad, cuestiono el resultado. En resumen, estoy en profundo desacuerdo con el método seguido, porque advertí las fallas a tiempo y no se corrigió porque hay dolo y busca un beneficio personal. Mi conflicto no es con la militancia panista. Sigo sosteniendo que el PRI y los Moreira se tienen que ir de Coahuila. Ahora, existen combinaciones y alternativas importantes para lograr el triunfo, porque todos sabemos que el PRI y los Moreira, de que se van, se van. Bueno, hablando de política, déjeme decirle que quien se bajó también de esta contienda, quien se bajó del ring fue la senadora Hilda Flores Escalera. Dijo que sí y luego, pues que siempre no. Amigas y amigos, escribió en el pasado informe legislativo que rendía, anuncié que buscaría participar en la elección de candidato de mi partido a la gubernatura del Estado. Lo hice porque la fortaleza histórica de nuestro partido ha radicado en la unidad, construida desde la pluralidad, la inclusión y el respeto de cada uno de sus integrantes. Hoy les comparto lo siguiente, dijo Flores Escalera. Por respeto a ustedes, al PRIismo de México y sobre todo a mis convicciones, he decidido no participar en el proceso interno y retomar mis labores en el Senado para continuar trabajando junto a mis compañeras y compañeros por el bienestar de los mexicanos. La sociedad exige de nosotros, sus representantes y de la política en general, respeto y congruencia. El reto consiste en responder a los reclamos ciudadanos y estar, dijo, a la altura de las circunstancias. Soy mujer de fe, de principios y valores. La decisión que he tomado refuerza mi vocación de servir a los coahuilenses al máximo de mis capacidades, con dignidad y con la frente en alto. Nuestro querido Coahuila está por encima de cualquier otro interés o aspiración personal legítima. Gracias, dijo, a todos quienes se manifestaron, me manifestaron su apoyo y simpatía de distintas maneras. Valoro sus expresiones de aprecio y ánimo, sus votos de confianza, sus palabras de aliento. Mi compromiso es y será siempre con Coahuila. La poesinda Flores, vaya, contendería en un proceso interno en el PRI por la candidatura al gobierno de Coahuila. Sin embargo, dijo que siempre no. Y, mientras tanto, ya mañana es el registro del aspirante de este partido del PRI a la gubernatura, el único, Miguel Ángel Riquelme. Y también el día de mañana, también el día de mañana el registro para los alcaldes o los aspirantes a la candidatura para las alcaldías en Coahuila. En otro asunto, bueno, comentarle lo siguiente. Si usted está tratando de tramitar alguna copia certificada de algún acta de nacimiento, de matrimonio, de defunción, en fin, estas que anunció el gobierno del estado, que estarían a precios de 20 pesos, 50 pesos, ya hay un módulo en las instalaciones de la administración fiscal local, lo que todo mundo conoce como recaudación de rentas. El recaudador de rentas local, Jesús Mario Flores Garza, informó que después de realizar algunas pruebas, desde este martes ya comenzó a funcionar de manera normal el módulo del registro civil ubicado en el interior de la dependencia, esto como parte del paquete de estímulos fiscales anunciados por el gobierno estatal. Flores Garza comentó que en este módulo se podrán tramitar documentos como actas de nacimiento, cartas de defunción o divorcio, y se estará trabajando en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Un espacio interior que tenemos, donde una dama atiende, en cualquier caja o por paga fácil, sacas el recibo, vas y cubres los 20 pesos, entregamos el acta a ese módulo, que es una caja realmente, que está en el interior, y ahí entra el sistema y expiden el acta y se entrega a la persona. Llevaban 5 o 6 trámites el día de hoy, que iniciamos realmente acciones directas. Requería adecuaciones, y ayer tuvimos una videoconferencia, ya se nos dieron las indicaciones, y no lo pudimos hacer funcionar ayer mismo, pero hoy, desde hoy ya está elaborando, está una persona directamente encargada de ello, y estamos a disposición de la ciudadanía, los que quieran venir a, además de ir a las oficialías, que quieran venir con nosotros, pueden hacerlo y los atendemos con mucho gusto. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Nos llegan algunos mensajes, muchísimas gracias por comunicarse, dice robos a domicilio, asaltos a negocios, robos a personas, asesinatos ejecutados, y todos impunes sin resolver qué ciudad tan segura, dice esta persona en su mensaje. Bueno, pues, algún otro nos envía este mensaje, dice, ¿a quién quieren engañar con semejante mentira? Pero no nos dicen de qué se trata, dice, ah, muy bien, sobre el tema de la ciudad segura. Otro más, dice, de seguro el Inegi no ve ni oye las noticias policiacas, dice esta otra persona en su mensaje. Dice, buenas noches, ¿qué hay de cierto que el impuesto predial tiene descuentos hasta de un 50%? Nos dicen, bueno, pues hay descuentos para las personas ya adultos mayores, ellos tienen este descuento del 50%, pensionados y demás. ¿Con qué nos vamos, señores? Entonces, vamos con más información, vamos con Armando Valdés, en este momento tiene información que se está generando de último momento. Adelante, Armando, buenas noches. Así es, muy buenas noches, Dariela, buenas noches, audiencia de Supervisional 12. Bueno, Dariela, les parate de conocer que hace unos minutos un menor de tan solo dos añitos de edad fue trasladado del Hospital de la Química 79 al Hospital General Salvador Chavarría. Toda vez que este niño fue dejado con su mamá en su domicilio, con su hermanita de 10 años, en una colonia que hasta el momento se ignora, y bueno, resulta que el niño comenzó a ponerse malito. La hermana da aviso a los vecinos quienes lo trasladan al Hospital General al ver que el menor de dos años ya se encontraba desmayado. Al llegar al hospital se le hace aviso al Prolíf, a la Procuraduría de Niños y la Familia. Erasmo Rodríguez acude al lugar y resulta que lo que mencionan es que el menor estaba intoxicado con tíner y otro tipo de solventes. Esta situación provocó que el menor, después de que le dieran los primeros auxilios en el Hospital del Seguro Social, fuera trasladado al Hospital General Salvador Chavarría. Acaba de hacer mención que en este, se ignora en qué colonia ocurrieron estos hechos, estos lamentables hechos de este niño de dos años y de su hermanita de 10 años. El niño ahorita fue trasladado solo, solo al Hospital General Salvador Chavarría para ser canalizado y quedarse internado en ese lugar. Mientras tanto se hacen las diligencias correspondientes en este caso. Les repito, es un menor de dos añitos, Dariana, se ignora el domicilio donde ocurrieron estos hechos y ya mañana serían las investigaciones por parte de la Procuraduría de los Niños y Niños y la Familia y determinar dónde ocurrió esta situación. ¿Quiénes son los padres de este menor, hermano? No se tienen datos, Dariana, no se tienen ningún tipo de datos. La niña solamente menciona que su mamá salió con su novio y las dejó solitos, ahí al de 10 años, la dejó al cuidado del niño de dos años. Se ignoran cómo pudo haber inhalado del tíner porque se menciona que está intoxicado con el tíner y con otro tipo de solventes. Se ignora en qué colonia es. La Procuraduría de los Niños y la Familia ya se está haciendo cargo. No se sabe datos, ni siquiera la colonia donde fue. Los mismos vecinos la trasladan al Hospital del Seguro Social y ahí lo dejan y ellos se retiran para evitarse de algunos problemas. Muy bien, Armando, muchísimas gracias por la información y seguimos al pendiente para este tema y conocer más datos más adelante. Así es, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. 8 con 46 información. Este menor de dos años trasladado al Hospital Salvador Chavarría, PRONIF, asegura que este niño de dos años está intoxicado con tíner. Una pausa y volvemos. Aquí todavía nos quedan días de mucho frío. Una sola chamarra no nos cubre. Tómate la tole, que hay que tomar cosas calientitas. Y como dice la maestra, hay que comer frutas y verduras ricas en vitamina C. Si usas estufa guanafle, asegúrese que el humo se vaya para afuera y tener la casa ventilada. Adiós. Y tapense bien nariz y boca. ¡Sí, ma! Con esos trenes fríos, prevenir es vivir. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Los mejores precios del mercado en material eléctrico, residencial, baja, media y alta tensión lo encuentras en Distribuidora Eléctrica de Piedras Negras. Contamos con paneles solares, mini split de uno y dos tiempos, suministro e instalación de transformadores, plantas y subestaciones. En cable eléctrico, 20% de descuento. Alejo González 223, local 2. Dielpsa, nuestra experiencia, tu mejor opción. Instituto Profesor Homero Jiménez, Special English Institute. Aprende inglés en solo 10 meses, sin costos de inscripción, con horarios totalmente accesibles. Un servicio y atención personalizados. 8 horas de prácticas semanales. Además, al finalizar, recibe un diploma con valor curricular. Informes al teléfono 782-7137. Special English Institute. I'm making the difference. Solo faltas tú. Lo más impresionante que han visto. Préndete. ¡Wow! ¿Y la remodelación cuándo? Dale a tu hogar el lugar que merece. Tenemos lo que necesitas para remodelar tu hogar. Interceramic. Simplemente lo mejor. Vamos en este momento con Ricardo Bueno. Se encuentra desde el Ejército de Salvación en este momento por allá en el sector Mundo Nuevo. Adelante, Ricardo. Buenas noches. Tarela, ¿qué tal? Muy buenas noches. Para darte a conocer la información de esta noche ya de martes, donde, bueno, pues está bajando la temperatura drásticamente. Esto debido, pues a como se ha mencionado por parte del servicio meteorológico aquí de la ciudad. La entrada está frente a frío y por ello nos encontramos aquí en el Ejército de Salvación, pues para conocer cuál es el movimiento que se tiene hasta estos momentos. Este es uno de los albergues que siempre está permanente en la ciudad. Y bueno, pues por lo que hemos investigado, se abren las puertas aquí desde las seis de la tarde y alrededor de las nueve de la noche es cuando ya se cierran. Se deja entrar a las personas que pues no tienen un lugar donde pasar la noche o que están aquí de pasada en la ciudad. Se cobra una mínima cantidad de veinte pesos y pues se les deja dormir en un lugar, obviamente pues está calientito y también se les da una pequeña cena. Y ya en la mañana, muy temprano, eso de las ocho ya pues todas las personas parten a sus listitos obligaciones. Entonces, normalmente siempre en estas épocas del año cuando se tiene este tipo de climas es cuando aumenta la capacidad de este centro. Bueno, pues aquí no es la excepción este día, en esta tarde, en esta noche de martes que es fría ya y que bueno, pues muchas personas empiezan a refugiarse de este clima y de esta temperatura que está descendiendo aquí en Tierra Negra. Ricardo, muchísimas gracias por la información. Buenas noches. Muy buenas noches. Ahí está, este es uno de los albergues, el otro la Casa del Migrante y también algunos otros que cuando ya la temperatura realmente es muy muy fría, pues se abren, son albergues temporales como la Iglesia Anglicana, también por ahí en el Santiago B. González y algunos otros afortunadamente pues todavía la temperatura, aunque hace frío y está lloviendo un poco en la ciudad, todavía está soportable, pero hay personas que no tienen un techo donde quedarse y acuden a estos lugares. Bueno, déjeme decirle que el Departamento de Salud Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria va a retomar las pláticas en planteles educativos con alumnos principalmente de educación secundaria. Para mantener estable el índice de embarazos prematuros o tempranos, Salud Reproductiva lleva a cabo una serie de pláticas y charlas de prevención con estudiantes de secundaria y de universidades. La doctora Minerva Contreras dijo que a finales de año se detectó que el índice de embarazos no deseados en menores de 15 años se ha mantenido, no se ha incrementado como en otros años, por lo cual redoblan las pláticas en secundarias y universidades. Así es, estamos iniciando lo que es el año 2017 con lo que son algunas pláticas y charlas dentro de las instituciones educativas. Iniciamos trabajando con la Universidad Politécnica, la UAC de Ciencias de la Salud y además de esto se está enterrando ya en nuestro calendario lo que es la secundaria Benito Juárez, que también estaremos dando pláticas sobre temas relacionados con lo que es la sexualidad, prevención del embarazo, enfermedad de transmisión sexual, prácticas sexuales de alto riesgo. Y con esto buscamos hacer lo que es campaña y prevención precisamente en nuestro tipo de adolescentes y de jóvenes para evitar los embarazos no planeados, obviamente anticipándonos a lo que es el 14 de febrero y la campaña que realizamos generalmente de forma anual. ¿Sigue creciendo el número de embarazos? Hasta ahorita tenemos la fortuna de que no se ha incrementado, se ha mantenido, si bien no disminuyendo de forma importante, sí está contenido este aumento. Entonces es un punto bueno y favorable para nosotros en el que no se ha ido aumentando. También hemos visto que se ha reducido un poco lo que vienen siendo los embarazos en menores de 15 años. Antes era muy frecuente encontrar menores de 13, 14, 15 años embarazadas. Ahorita generalmente están entre 15 y 16 años. Entonces esperamos seguir trabajando durante lo que es este año para realizar una concientización masiva para los adolescentes, que vayan conociendo lo que son los diferentes servicios que les podemos proporcionar de forma gratuita. Imagen desde Tomás Escareña para Super Channel 12, Hilda Aguilá. Y bueno, gracias a quienes se comunican, nos envían sus mensajes. Dice, podría leer mi mensaje, dice, ¿por qué los choferes de la Ruta 5 se molestan cuando los estudiantes se suben? Dicen que ellos son los que salen perdiendo y no nos quieren subir a nosotros los estudiantes de la Ruta 5. Sin duda que, vaya, hay muy buenos estudiantes, pero hay otros que son un desastre en grupo, en los autobuses de transporte público. La verdad, los adultos se quejan del lenguaje, del comportamiento y también de los desmanes que hacen en las rutas de transporte. Entonces, tal vez sea por ese tema. Le digo, hay buenos niños, hay otros que son de verdad pésimos en su comportamiento. Probablemente ese sea alguno de los problemas. Bueno, en la próxima Junta de Concilio de la Ciudad de Igual Paz podría presentarse quién fue electo nuevo gerente de esta ciudad tejana. Me refiero a Arturo Rodríguez, quien en pláticas, pues sí ha mostrado interés por integrarse a ese cargo. A tres semanas de que se eligió por decisión dividida a Arturo Rodríguez como el nuevo administrador de Igual Paz, el Departamento de Recursos Humanos se encuentra en el proceso de negociación con el candidato seleccionado, quien ha mostrado interés por ocupar la posición. Isabel Pérez, encargada del Departamento de Recursos Humanos de Igual Paz, dio a conocer lo anterior y agregó que podría ser en la próxima Junta del Concilio cuando se presente al nuevo gerente. Sin embargo, esto dependerá del acuerdo al que se pueda llegar. Así es, nos encontramos ahorita con las negociaciones con M. Arturo Rodríguez. ¿Él se ha mostrado accesible o...? Oh, claro que sí. ¿Está dispuesto a asumir el cargo de gerente? Claro que sí. ¿Cuándo se podría dar una respuesta? Ah, pues, si no es esta semana, yo creo para la otra. Desde Igual Paz para Super Channel 12, Marisol Sarabia. Y nos envían otro mensaje. Dice, buenas noches, me gusta mucho tu noticiero. Dice, pero Piedras Negras no tiene nada de seguro. ¿Y ahora quiénes son los que lo hacen inseguro? Pregunta esta persona. Bueno, pues ahí está. ¿Cómo puede pasar esto? Qué tontería dejarlos solos a los niños. Ya no los deben regresar con la mamá. Eso es una negligencia sobre este niño de cerca de dos años de edad que está intoxicado con tíner y que fue enviado al hospital del IMSS para ser tratado. Y bueno, en otro asunto le comento que el centro de detención Tom Bowles, ahí en la ciudad de Igual Paz, se verá beneficiado con la llegada de reclusos del fuero federal. Por estos, por cada uno de ellos, el gobierno tendrá que pagar a este centro de detención 57 dólares, seis más de lo que pagaban el año pasado. Tras llegar a un acuerdo con los U.S. Marshals, el condado de Maverick recibirá diariamente seis dólares más por cada recluso que haya cometido delitos federales y sea trasladado al centro de detención Tom Bowles. Es decir, el pago aumentó de 51 a 57 dólares. Así lo de conocer Tom Schmerberg, sheriff de la mencionada población, quien destacó que estas son buenas noticias ya que este hecho genera mayores ingresos tanto para el condado como para la oficina. Ya nos confirmaron, ya firmamos un contrato, no es un contrato, un arreglo con los marshals, con los federales. Le subieron el sueldo por cabeza, por persona, de 51 dólares, le subieron a 57 dólares por persona, ¿verdad? Y van a empezar, ya nos avisaron que esta semana van a mandar 15, la semana tras 15, nosotros tenemos como 50 rayos federales, como unas dos semanas más, se va a subir todo hasta 90 rayos aquí, federales, ¿verdad? Se está poniendo muy bien este, y le va, le conviene al condado, porque todo este dinero se va a poner al condado. Desde Eagle Pass para Super Channel 12, Marisol Sarabia. Vamos ahora con el pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Telezócalo Nocturno. Voy a darle los detalles, si usted no se los perdió, no los escuchó, o ya se le olvidó, cuáles son las condiciones del clima. Bueno, en esta noche tenemos una temperatura en los 10 centígrados, precipitaciones del 44%, el viento se mantiene en los 14.8 del noroeste, y el día de mañana igual, estas condiciones esperamos las mismas, de viento en los 14.8, precipitaciones aisladas, únicamente la temperatura agradable en los 18 centígrados, una temperatura fresca. Y por la noche de miércoles esperamos una mínima en los 8 centígrados. Para el jueves, preámbulo al fin de semana, esperamos temperaturas cálidas en los 24 centígrados, la mínima descenderá en los 9. Y bueno, el viernes, sábado y domingo tendremos temperaturas templadas entre los 25 a 27 y 22 centígrados. Estas serán las temperaturas como rondarán, viernes y sábado esperamos un cielo parcialmente soleado, y el domingo totalmente, ¿no?, en sol pleno. Por la noche descenderá entre los 11 y los 7 centígrados. Para dar inicio a la próxima semana esperamos una temperatura templada, un cielo soleado, la temperatura en los 22 centígrados, la mínima desciende a los 11. Y para martes, pues esperamos también nuevamente un cielo soleado, la temperatura en los 27 se siente calorcito para el día martes. Y bueno, la mínima será en los 16 centígrados. Gracias, como ya le comenté, por habernos acompañado en este espacio que le trae la mejor información. Mi nombre es Edith Delagarse y nosotros somos la Autoridad en el Tiempo. Muy buenas noches. Mi care presentó... El pronóstico del tiempo. Hasta aquí con la información, gracias por habernos acompañado esta noche, el día de hoy. Le invito a que mañana inicie su día bien informado en punto de las 6 de la mañana con Armando López Capetillo y Sonia Anel Pérez. A la una de la tarde le esperan Francisco Liñán y Nidia Díaz. Y a las 8 de la noche, mañana usted y yo tenemos una cita. Mañana nos vemos, si Dios quiere, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!